Para el próximo experimento, naturalmente necesitamos un microscopio. Este es el Levenuk 870T, un microscopio trinocular profesional para uso médico. Primero, bebemos un huevo de la mantis con un aumento mínimo. Luego, pasaremos a estudiar la pata trasera de la mantis. Lo ves en la pantalla ahora mismo. Observe cuántas bellosidades tiene. El gran agujero redondo es la marca del alfiler que usamos para sujetar el insecto durante la disección. El microscopio todavía está configurado con un aumento mínimo. Curiosamente, el final de la pata de la mantis es un poco como las pezunias de los animales grandes. Las alas se asemejan a una rejilla.